Ayer soñé que estabas a mi lado ¿Por qué será si todo ya es pasado? ¿Por qué a mis sueños llega tu añoranza? Después de tantos años de distancia ¿Será porque rodaron de tus ojos? Prendidos a las niñas de los míos Las esperanzas de volver un día ¿O será porque al chasquido de aquel beso Nunca hubo una promesa de regreso ¿Por qué olvidarnos sería lo mejor? Pero anoche al ver aquellos ojos Negros tan dulces y aún humedecidos Cuanto lloriera por volver a verte Y unirte a mi vida para siempre ¿Sabes chiquita? En realidad Nunca te has ido Será porque rodaron de tus ojos Prendidos a las niñas de los míos Las esperanzas de volver un día ¿O será porque al chasquido de aquel beso Nunca hubo una promesa de regreso Porque olvidarnos sería lo mejor Pero anoche al ver aquellos ojos Negros tan dulces y aún humedecidos Cuanto lloriera por volver a verte Y unirte a mi vida para siempre Y unirte a mi vida para siempre Pero anoche al ver aquellos ojos Negros tan dulces y aún humedecidos Cuanto lloriera por volver a verte Y unirte a mi vida para siempre Y unirte a mi vida para siempre Y unirte a mi vida para siempre Y unirte a mi vida para siempre